e bienvenido o bienvenida snow runner vamos a hacer ahora un un encargo que se llama extranjero en el que hay que entregar un coche o una furgoneta el ford f750 que está allí y hay que entregarlo en el campamento que está ahí más a la derecha ese es el camino que vamos a hacer voy a ir con el camión tatra y aquí el inconveniente es que tengo muy poquita gasolina tengo 250 litros y no sé si voy a ser capaz de llegar pero lo voy a intentar lo primero es llegar hasta el coche que hay que recoger no sé si es coche furgoneta o camión voy demasiado justo de gasolina no sé si voy a llegar pero estoy muy cerca y lo quiero intentar vamos a cruzar por aquí mismo y perfecto vamos a pillar este caminito que empieza por aquí vamos para arriba el camino no parece muy 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 largo pero hay un trecho complicado que ese de ahí arriba que es un trecho por el que hay que pasar por encima de una roca y hay un acantilado y eso va a ser un poquito peligroso de momento muy bien con el consumo de gasolina vale no sé para qué digo nada porque todo esto es gasto de gasolina esto de tener que maniobrar podría podría conseguirlo pero voy a terminar con cero gasolina la buena noticia está ahí por ahí una tienda de remolque y podría repostar una vez que termine el encargo porque el encargo se entrega justo donde está la tienda de remolque justo al lado pero claro no me va a servir para este encargo me servirá me servirá ya para el siguiente a ver vamos a subir por aquí ahora hay que retroceder y luego hay que pasar por ahí encima de esa roca la buena noticia es que la roca es peligrosa pero el consumo de gasolina debe ser bajo por encima de la roca porque no debería patinar demasiado a ver aquí está el camión ya a mira está más cerca de lo que yo pensaba entonces tenía que haber dado la vuelta ya es una especie de furgoneta o camión pequeñito vamos a engancharlo ahí vamos a intentar sacarlo mira ahora perfecto vale y ahora a ver suéltate ahora ya me puedo colocar allí delante es que no quiero volverlo a empujar hacia los árboles vámonos para allá vamos lo voy a llevar muy cerquita a ver la gasolina yo creo que ya no va a ser un problema yo pensé que sí que podía andar muy justo de gasolina yo creo que ahora ya no que llego que llego bien voy a acercar bien el camión porque esta parte va a ser complicada vale mi camión ya ha subido vamos a subir el otro no sé si arrancando no sé si tiene gasolina si hiciera sí sí que tiene gasolina lo voy a llevar encendido aunque es posible que lo tengo que apagar y el punto más conflictivo parece este de aquí porque tiene que pasar mi camión y el otro también sin chocar en la roca vale es mejor llevarlo arrancado porque así así va más cerca y la verdad que ha pasado bastante bien esa roca del camión trasero bueno pues ahora voy a ir por aquí arriba porque por abajo hay mucho barro entonces me marca un camino para esquivar todo todo ese charco de barro vamos con bloco diferencial de momento tengo gasolina y el camión trasero también tiene gasolina no sé cuánta pero también tiene entonces le podría robar aunque creo que no me hace falta tengo 100 litros todavía aquí hay un camino pero no lo voy a seguir voy a seguir voy a seguir para delante va bien por aquí no hay tanta nieve como parece ahora sí ahora sí hay un poquito más bueno vamos mejor de lo que yo me esperaba de hecho ya casi lo tenemos voy a ir ya acercándome al camino porque ya ha pasado el charco ese de barro y ya tenemos ahí el punto de entrega me quedan casi 90 litros y por aquí tenemos una tienda de remolques donde luego compraré un remolque de combustible ese es el punto de entrega o sea que ya prácticamente lo tenemos y la tienda de remolques creo que está allí al fondo en esas casas que se ven ahí bueno pues ha sido mucho más fácil de lo que yo me esperaba aquí lo tenemos ya nuevo camión descubierto me lo han regalado el camión menudo coche que tiene aunque es bastante pesado bueno gracias por la ayuda es una especie de furgoneta con una especie de remolque bueno recompensa 410 puntos de experiencia 4100 dólares creo que no me ha dado tiempo a verlo bien vamos a detener el motor y hasta aquí el capítulo de hoy espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo